¡Avena! Voy a la ciudad Voy a trabajar Ay, es de placer Lo voy a buscar Dice, voy Ah Que me hizo odiar Tu forma de amar Como me llaman Eso no importa Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania Eh, 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 me vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania, eh, eh Yeah Síguelo ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Cómo dice? Voy a la ciudad Voy a... Ah, ya está acá Lo... Lo... Voy... A que el basural Tu forma de amar Dice... ¿Cómo me llaman? Eso no importa Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Eh, eh, eh Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania, yeah Yeah Ya va volviendo Ya va volviendo Ya va volviendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Más uno, más uno! ¡Abajo la banda! ¿Qué? Si alguna vez preguntan ¿Quién fue tu amante? Diles que fue un caminante Que la vida trajo aquí ¿Cómo dice? Yo nací en el... Si alguna vez preguntan ¿Quién fue tu amante? Diles que fue un caminante Que la vida trajo aquí ¡Te lo dice! ¡Aíra! Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Y mi canción yo la voy lanzando al viento Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Vengo caminando, caminando A ver si voy a ver ¡Ajá! 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 ¿Por qué es que te resientes Si apenas he llegado? Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado He vuelto Lleno de cariño Y con ansias de amarte Y quererte más ¡Ajá! 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 Si lloras por capricho O por velancorría Olvida ya la pena Mi nivel de ser He vuelto lleno de cariño Y con ansias de amarte Y quererte más Oh yeah Yaremaicao 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 de nuevo a chaco rosario todo todo dice la gota un paraguay un paraguay un paraguay un paraguay mira que te vamos a calmarse la buena ya verás son los charcos mi amor son los charcos oye mi rosario son los charcos mi amor son los charcos ya que te va a mojar son los charcos mi amor son los charcos me voy me voy me voy pa' la luna quiero tener el honor de presentarles la otra delantera de la orquesta los ocho de colombia ellos son los fitos de la orquesta el maestro maik y el maestro alfonso maestro gerardo el maestro óscar rechoa y el maestro freddy picker en la trompeta torre ¡Viva! 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 Son los charcos de amor, son los charcos, 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 son ¡Suscríbete al canal!